¡Hola! ¡Hola! ¿Qué vas a subir hoy? Un show game Ah, ¿sí? Se dicen a su día Sí Y secuestran a mi amigo Te vuelvo a ver mi amigo ¿Qué les pasa? ¿A quién secuestran? Un nene Ah, ¿sí? Sí, yo, Germán Ah, ¿sí? ¿Qué les pasa? ¿Lo secuestran? Ah, no sé, digo, pero capaz pasaba algo ¿Qué les pasa? ¿Lo secuestran? Yo que sí, capaz, no sé Eh, estará subido ya a tu canal Sí, creo que sí Sí, 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 lo está Sí, sí, lo está 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 que tienen que hacer la gente Ir a verlo y suscribirse a tu canal Muy buenas tardes, chicos ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Y bueno, antes que nada Como siempre, si os gustan Esa que no es el vídeo No olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros Si no lo estáis tanto a mi canal Como el de Eveline Que encontréis en la descripción Y también recuerdo Chan, chan, chan Que tenéis el libro de Eveline Para comprarlo A que sí A que sí Y hoy vamos a hacer de nuevo Un laberinto ¿Por qué? Porque me apetece, chicos Me apetece hacer un laberinto Creo que ya va siendo hora Porque hacía bastantes semanas Ya que nací un laberinto Y quiero ver a ver si Umi Súpera el laberinto Pero antes También quiero enseñaros No, no Creo que no quiero enseñaros nada Sí, que Eveline Tiene un pan dulce en un armario Es como Eh, deja mi pan dulce No te miras Porque tiene comida En un armario ¿O lo dices? Porque lo como siempre O sea, estoy trabajando Y estoy comiendo Estoy trabajando Es como ¿Por qué tienes comida en un armario? Porque voy comiendo Mientras trabajo ¿Entendés? No entendéis nada Eveline O sea, yo estoy acá trabajando Y le digo Tengo hambre Y voy a agarrar Pero y los horarios de la comida ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son horarios de comida, no? Exacto Ah, sí Ah, sí Es muy linda Es muy linda Por cierto, chicos Quiero que admiréis Cómo limpiamos Todo lo de Umi Que creo que está aquí Creo que está Creo que está durmiendo No estoy seguro Porque chicos Tuvimos que dejarla En la jaula Esta mañana Para limpiar Y ahora es hora De ir sacándola Pero claro Mi problema es Creo que Creo que esta jaula No está yendo Mira, mira, mira Esta está asomando la cabeza Hola Umi Papá Me dejasteis encerrada Teníamos que limpiar Mira chicos Este es el mono Y ella es Umi Hola Umi Papá Me dejaste encerrada ¿Por qué? Ay mi amor Mira, mira Que bostezo Ay mi amor Chicos Es lo más tierno Que vais a ver En vuestra vida Fijaos Ah papá Déjame dormir Bueno chicos Pero ah Me mordió Me mordió el dedito Umi Por favor Mirad Ahí está Ah humano Déjame No que loco Bueno chicos Vamos a dejarla dormir Un poco más Ahí Y creo que luego Empezaré a hacer un poco El laberinto Cuando ella se despierte Porque lógicamente Lo que no voy a hacer Es Es molestarla Mientras duerme Yo pensaba que estaba ya despierta Pero no Sigue durmiendo Y es como ¿Por qué sigue durmiendo? Emily sigue durmiendo ¿En serio? Sí Bueno está bien que los durones Duran Duermen mucho Pero Ella está durmiendo como demasiado ¿Qué hago ahora? Le voy a ir preparando el laberinto Para que luego lo pase Si no es en la habitación Así no la molestaste Sí Sí No sé dónde hacerlo Creo que lo voy a hacer ¿En la planta baja? Creo que sí Creo que pone idea la planta baja Porque nunca hicimos algo ahí Es verdad Lo voy a hacer con trampas ¡Oh! Umi Sí Umi Hoy vas a presenciar Otro reto Umi Mírame Que no responde al nombre ¿Qué parte de eso no entiendes? Es mi hurón Pero no sabe que se llama Umi 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 Ahí sí se entera Umi Sí, sí Me estoy comiendo Humano Déjame en paz Voy a ver si me acerco Con la cámara A ver si quiere Ir con la cámara Seguro que sí Que la va a oler Mirá, mirá, mirá Es como que La tienta la cámara A olerlo No sé por qué No, luego se ha puesto a comer ahí Es como Ahí está igual Él está comiendo Umi, ¿estás preparada para el reto? ¿Qué reto, papá? Déjame comer humano Se va para el otro lado, viste Como no me toques Mientras estoy comiendo Nunca he intentado tocar a Umi ¿Ves? Se lo llevan Es como un animal ladrón Se lo llevan y se lo está comiendo Como para que Sí, lo come en su comedero Es como que se lo lleva Tipo, no me toques No me miren No me lo... Qué loco, eh Ahí está comiendo Umi está El hurón feliz Chicos Umi está bajando Estábamos queriendo llevar los tubos abajo Y Umi eligió el peor momento A ver Que no se lo pegue No, 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 no Umi ahora se ha quedado ahí como tipo Ahora ¿Y ahora qué hago? Bueno Chicos Literal Se ha quedado encarceladísima Umi Por el otro lado No, por ahí No, Umi Por ahí lo vas a subir ¿Quién está queriendo subir? Sí Ahora desenredáselo Para que pueda bajar Sí, lo intento Lo que pasa es que Se ha puesto cabezona Creo que va a intentar buscar Por el otro lado Ahí está A ver, Umi Inténtalo, va Chicos, al final no sé por qué Hemos hecho un laberinto Improvisado Es que no era la idea Pero dijo Humana Yo voy a subir Porque tengo ganas Porque quiero Porque puedo Y subió Sí Y salió por el otro lado ¿En serio? Sí Ya tengo el laberinto Incluido Espera, no Porque está en mitad de cuerpo Ahora sí Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, chicos Maldita sea Baja ese tubo, Eveline Umi ya está en el laberinto Ahí está Pero es bastante fácil este Sí, pero porque La dificultad son las cubas O puede ser el laberinto Infinito Se metió otra vez Al menos la hacemos correr Mírenla A ver Dice, no, para Por acá no era A ver, por acá tiene que ser Dice Maldita sea Maldita sea, humanos Al menos le estamos haciendo Hacer ejercicio Que estuvo durmiendo Un montón de horas Está como Está dudando Se volvió para el otro lado Para, para, para Está dando la vuelta Todo el tiempo Como diciendo En serio No encuentro ¿Cómo entra este lugar? Le acabamos de hacer Un laberinto Sin salida Umi, pobrecita Sí, pobrecita Se quedó atrapada Para, ya sabes Que diría Que se lo abramos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, no vamos a hacer malos padres No, no, no Vamos a hacer Chicas, es un laberinto Imposible Es como Mírala, ahí vuelve, vuelve ¿No se salía por aquí? Ahí descubrió Lo descubrió Lo descubrió Lo descubrió Ah, sacó la nariz Mira, mira Está como Por aquí debe salirse Mira, mira, mira Se salió ¿Se salió? ¿Cómo hizo para salirse? Se salió No sé cómo hizo Pero Venció el laberinto Sin salida No me entiendo Y ahí está como ¿Qué pasa? Humanos Uh, se despertó Con ganas de jugar No, literal No, no Ganó en este laberinto Imposible Me gusta la basura Sí, encima ahí está Que hoy limpiamos Y está la bolsa de basura Y espero que no se meta adentro ¿Umi? Ya veo que se meta ¿Querés salir? No, no Que se nos escapa No me muero Es que hay un agujero Entre nuestra casa Y la casa del vecino Chicos, no sé Si pueden apreciar Para un segundo Lo linda que es Aparte de eso Que tiene un brillito aquí ¿En serio? Sí, no sé por qué Pará, pará, pará Tienes un brillito Me vas a correr Todo el maquillaje Para sacarme el brillito ¿Está ahí en el brillito? ¿Dónde está? No, te sigues teniendo el brillito Déjame el brillito Te estaba metiendo Dentro de la bolsa de basura ¿Uy? ¿Qué es basura? ¿Eh? ¿Dónde va? Es como quiere jugar Eh, lo que pasa es que Permíteme Toma Toma, permíteme Chicos No sabemos por qué Le gusta meterse en los cubos Es como tenemos que Apartar los cubos de ella Porque le gusta chupar Todo lo que es cubo Y es como O mí, ¿por qué chupar? O meterse adentro ¿Y dónde está? ¿Se fue? ¿A dónde? ¿Se fue para allá? ¿Se fue para abajo? Pues chicos Es decir No tenemos nada Aquí, literal Solo hay eco Ahora va a llegar Al final del pasillo Y se va a dar cuenta Que está todo cerrado Y va a tener que volver Eco Es que ¿Qué estará haciendo ahí? ¡Mira, es fea! ¿Vamos? ¡Eh! ¿Querés investigar ¿Qué está haciendo? Sí, vamos Porque yo sí Porque es como No hay nada que hacer ahí Ahí está subiendo Ahí está Esa mancha es ella ¡Hasta la vi, hermanos! Se dio cuenta De que no había nada por hacer Estoy en mi escondita secreto Que nunca, nunca, nunca Encontrarán ¿O sí? ¿Aquí estás? Ya Vamos a ver ¿Qué es tu juego? ¡Uy! Está como Alerta ¿A dónde está? Se quería meter Atrás de la hojilla No se puede meter más ¡Ah! ¡Ya! ¡Mira, chicos! También le gusta Esto, Umi Mirá Me encanta cuando salta No, con la escoba Le gusta más Igual, creo Y ahí va Y persigue Ahí va Persiguiendo el secador de piso Vencí el laberinto Ahora me siento Fuerte Me encanta Le gusta Y más le gusta Fíjate Cuando está como medio arriba Que puede saltar Tendríamos que enseñarla a saltar ¿Vos decís? Hay urnes a los que les enseñan A quedarse en dos patas Yo no entiendo cómo hacen Ella no aguanta ni un segundo En dos patas Sí, sí, sí Mira, mira, mira No porque ella salta No se queda parada En dos patas Va, en dos patas Se cae siempre Yo creo que se cae por el suelo Creo que esto es un fracaso Mira, 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 mira Ole Mira Si hago así ¿Ves? Así Así Ahora se lo sin que haya un secador de por medio No, casi no funciona No, no Creo que no, chicos No se ha salido Qué fracaso Qué fracaso de padres somos No estoy entendiendo nada Chicos Pero bueno ¿Cómo se está comiendo el secador de piso? ¿Se fue? ¿Para hacer un video armán? Sí, que lo hiciste para hacer un video armán Lo sé ¿Se fue? ¿Se fue? Se me fue ahí Está bien, ¿eh? Qué triste, ¿no? Sí Chicos Chicos, chicos, chicos Por cierto ¿Qué has subido? Hay un video súper random Vayan a verlo En serio Bailando Nosotros Bailando ¿Por qué te ríes? Ay, porque es muy chistoso Pero bueno Chicos, si me vienen Si quieren verme Mover las caderas ¿Dónde está Umi? Tienen que ver ese video Porque literal Creo que ese video Es oro puro Pero cuando digo oro puro ¿Oro puro? Ahí está Pasando el laberinto ¿En serio? No Ah Se estaba metiendo en el otro tubo Que al final no usamos Sí, es como Bueno, Umi Tú siga ahí feliz Ah, soy lo tuyo, Umi Sí Se un neuron Y ahí está Mira qué campera más linda Y que soy YouTube Ah, muy bien ¿Y tú qué eres? No sé dónde, no lo encuentro Acá, hey, YouTube Yo soy YouTuber ¿Cómo? YouTuber Bueno, chicos Ahora sí os digo Que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Que os suscribáis No sé por qué Umi Está como en plan violenta Ahí está Ahí tienes el tubo Sí Que os suscribáis Trata a mi canal Como el de Belén Que encontraréis en la descripción Y ahora sí os digo Que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto ¡Hasta pronto! Mua! Gracias por ver el video.